Estamos de regreso aquí en su programa, Chispeando con las Estrellas. Y hoy tenemos programa de lujo. Al grupo del momento, la Sabre y Luz. Un aplauso, por favor. ¡No es chico bien! ¡Hola, Gustavo! Y la Sabre y Luz, viene yo a los chingados a ellas. ¡Todas ellas! ¡Queremos hacer! ¡Vendrán, vendrán, pueblo! Cuéntanos, que tienes un proyecto de cine, ¿no? Me parece. Sí, tenemos un grato proyecto. Estamos haciendo una película con Evaneses, todo el grupo musical, Abrela Bins, Alice, y varios artistas muy famosos. ¡Has gustado! ¡Qué chico! ¿Y qué sorpresa podemos esperar a la Sabre y Luz? No sé, porque yo siento que el público y sus fans están acostumbrados a ver hasta de pantalla principal y ustedes dos, atracito. ¿No crees que podría tener un impacto grande que a ti se ponen adelante? Tal vez los fans quieran ver o la distribución del grupo. Gracias, Gustavo. Yo he dicho algo bien claro. Aquí los tres tenemos un grupo de Gustavo de Naturalidad. Los tres somos parte del grupo. Tenemos, lo iniciamos y lo acabaremos juntos. Esto va a estar muy grande. Por favor, más respeto para el grupo. Gracias, Gustavo. ¡Buenos! ¡Guenasias! Mira, me contaron que mis cipis se confundieron con Britney Spears, me parece, ¿no? No, no, por favor. ¡Sí! A ver, mira. Por favor, no me van a resistir a él, ¿no? Que te voy a tocar tanto, ¿eh? Y bueno, me van a romper tanto, ¿no? ¡Y bueno! Fíjate, fíjate. Páranos, favor. ¡Azumela! ¡Sí!